Hola Ignacio Bocat, es un gustazo tenerte en mi programa, en este nuevo ciclo de Cita con la Historia, y te tenemos aquí porque eres un hombre que ha sido testigo y también partícipe de la historia, con una visión histórica también, que es la que quisiera que conversáramos. No sé si presentarte porque todo el mundo ya te conoce, eres abogado de la Universidad de Chile, tengo entendido, académico, doctor en ciencia política, pero 16 años parlamentario, diputado y senador del Partido Democrático Cristiano, pero sobre todo me gustaría que te definieras tú, porque estuve viendo por ahí algunas definiciones interesantes de ti mismo. ¿Cómo te defines tú, Ignacio Bocat? Bueno, gracias primero Patricia por la invitación. Mira, yo soy un católico en política, así me defino. Yo estoy, he estado en la política básicamente desde una opción de fe, en un movimiento social cristiano, que se plasmó fuertemente en este Partido Democrático Cristiano al que le he dedicado toda mi vida, fui presidente del partido durante cinco años. Así es que yo soy un social cristiano y si tomáramos una historiadora colega tuya Sol Serrano, yo soy parte de un republicanismo cristiano en la historia de Chile, que tiene una trayectoria realmente notable. Exactamente. Yo escuché por ahí que te definías como laico, político, legislador, católico, pero obviamente, como lo acabas de decir tú, democracia cristiano, aunque hasta hace poco... Renuncié al partido del año pasado. Renuncié hasta el partido. Pero no ese es el tema de fondo, el tema de fondo es cómo llegaste tú a la política. Cuéntame un poco, ¿tienes antecedentes familiares que de alguna manera te dan el ADN a ti y a tu familia? Una familia numerosa, de nueve hermanos, tú el mayor. Cuéntame un poco de tu abuelo, bisabuelo, Horacio Walker, por ejemplo. Aquí hay como dos vertientes, ¿no? Uno por el lado Walker. Mi bisabuelo era Joaquín Walker Martínez, católico, conservador, presidente del partido, senador, embajador en Estados Unidos, en México, con su primo, porque no eran hermanos, Carlos Walker Martínez, ¿no? Ahí está la calle Walker Martínez. Sí, claro. Tú sabes por qué, por la matanza de Locañas. Sí, pues. Que era el campo de Carlos Walker Martínez. Bueno, mi bisabuelo, claro, era don Joaquín Walker Martínez, ambos antibalmacedistas. Obviamente, y mi abuelo, Horacio Walker Larraín, uno de sus hijos, que fue presidente del partido conservador, que fue senador, que fue ministro de Relaciones Exteriores. Es casi lo mismo que tú. Claro. Es impresionante. Es impresionante. Entonces, por ese lado, Walker, hay una vocación política muy marcada. Y por el lado Prieto, que no era una familia política, pero mi madre fue regidora por Pirque del 63 al 71. Todo Frei Montalva. Yo tenía siete años en 63. Fue mi primera campaña política. Ella tenía nueve hijos, así que todos los años quedaba embarazada. y eso parece que era muy popular en Pirque. Bueno, pero yo viví toda la experiencia de Eduardo Frei Montalva en el gobierno a través de los ojos de mi madre. La acompañaba al río Maipo con los areneros de Pirque, las cooperativas de vivienda. Estoy viendo los centros de madre con las máquinas de tejer Singer. La estoy viendo. La escuela de... Singer. Singer era. La escuela de Pirque, que ella inauguró con Frei Montalva, con Juanito Hamilton, que era ministro de educación. Bueno, y suma y sigue. Entonces, fue una etapa muy formativa por el lado de mi madre, Isabel Margarita Prieto, que una institutriz que tenían ellos le decía, sale, porque era muy difícil, Isabel Margarita. Le decía, sale Prieto. Bueno. Esas son mis antecedentes familiares. Un ADN fuerte. Creo que, don Horacio, tu abuelo murió en el año 74. Por lo tanto, ¿pudiste tener una influencia llamada ya de la ADN, sino en cuanto a pensamiento, a ideas? ¿Pudiste conversar? Lo conocí muy bien, lo conocí muy bien, porque en San Francisco de Mostazal, que tenía un campo ahí, nos juntábamos toda la familia al amparo de una higuera, muy bonita. Y mi abuelo que fumaba, y fumaba. Muy bien. Era notable porque él tenía toda la ceniza en el cigarro y hacía de mar y nunca se le caía. Y todo el mundo estaba mirando en este cigarrillo. Bueno. Y ahí conversaba, yo escuchaba, más que conversaba. Y el 74, cuando él murió, yo era alumno de Máximo Pacheco, en derecho en primer año en la Chile. Y él le rindió un homenaje a don Horacio. Yo fui a su funeral, que fue uno de los discursos que incluye Patricio Elwin en sus discursos escogidos. Sí. Un discurso precioso. Así que don Horacio fue una personalidad notable porque a él le tocó la ruptura del Partido Conservador. ¿Tú sabes que eso fue brutal? El 48. Desgarrador. Desgarrador fue. Yo me acuerdo de mi tía Tere Huocar Concha, la mujer que yo más he admirado en mi vida. Una mujer completamente excepcional. Hermana de mi padre, en fin. Y ella nos contaba una vez hasta las 4 de la mañana con mis hijos que miraban así. Y mi señora, en fin, nos contaba la ruptura del 48, pero desde el punto de vista personal y familiar. La familia conservadora, todos católicos, tú sabes. Esa ruptura fue brutal. Fue tremenda, sí. Así que don Horacio, y él fundó entonces el Partido Conservador Social Cristiano, que se unió con la falange en 57 para formar la democracia cristiana. La democracia cristiana. Ahí están tus raíces, en definitiva. Ahora, tú estudiaste en el St. George. Muchos políticos, ¿no es cierto?, y muchos demócratas cristianos también han estudiado en ese colegio. Pero entras a estudiar en un momento, en la década revolucionaria, en un momento en que Chile está cambiando, donde está Eduardo Frei, ¿no es cierto?, con su revolución en libertad. Después va a llegar Salvador Allende. ¿Cómo era el clima? Estoy hablando cuando tú tenías 10, 15, ya 10, 12 años, pasando de preparatoria, digamos, a la enseñanza media, en que ya tienes conciencia política. ¿Cómo era el ambiente? Bueno, el colegio St. George, yo estuve en la enseñanza básica y media, preparatoria, como decías antes. Yo estuve toda la enseñanza media del 70 al 73, que nos cambiamos de Pedro Valdivia a la pirámide. O sea, toda la unidad popular, ¿no? Y por lo tanto, yo viví en el modo revolución que había en Chile y en América Latina, yo viví la revolución educacional del colegio St. George, que fue increíble. Machuca. Bueno, esa fue mi generación. Yo parece que era infante, pero Machuca, los dos personajes, ¿tú te acuerdas, no? La película de Andrés Wood es el 73. Qué buena película de Andrés Wood. Extraordinaria. Muy buena. Y refleja realmente que... Total. Y tú tuviste Machuca en tu curso. Obvio, obvio. De hecho, uno de mis compañeros fue detenido y torturado después del golpe del 74. Yo lo visitaba en el campo de concentración de Puchuncabí. No te puedo creer, pues. Así era la historia. Yo crecí en el 73. Exactamente. Bueno, pero esa fue una de las etapas más formativas de mi vida. Era la influencia del Concilio Vaticano II, de Medellín, los obispos de Medellín, que hablaban, ¿te acuerdas? De la violencia institucionalizada, de los cambios de las estructuras sociales, el pecado social. Era cosa leer mensaje y en la editorial o en la tapa, mensaje, una revista católica que decía, vamos por la revolución. Es decir, bueno, los cura, el mundo católico también estaba en esa vertiente, ¿no? Totalmente. Ahora piensa tú que la congregación de Holy Cross de Estados Unidos, la Universidad de Notre Dame, tiene muchos prestigios. Es una congregación bastante conservadora en Estados Unidos. La Universidad de Notre Dame hasta el día de hoy es bastante conservadora. Yo he estado muchos años con ellos, yendo, viniendo, he sido fellow un par de veces. Pero en Chile, los sacerdotes de Santa Cruz, en el St. George, y en el momento de América Latina que estábamos viviendo, obviamente que se tomaron en serio. Entonces, ¿cómo es posible, se decían, que la Iglesia Católica, con las definiciones del Concilio Vaticano II, de Medellín, después vendría Puebla, etcétera, se dedique a formar solamente a la elite socioeconómica, ¿no es cierto?, de Santiago, y ahí se abrió el colegio. Primero, la coeducación, hombre y mujer. Segundo, la integración económica y social, ahí viene el tema, ¿no es cierto?, de Machuca, que superaba el concepto de becados. No eran becados. No. Porque había una integración. Era un experimento distinto. Sí, sí, sí. Era un experimento. Yo vivía en el colegio, de 8 a 10 de la noche, y sábado y domingo, completamente, completamente. Fue una experiencia notable. Es que era así, en ese momento. Y tú, ya entre 70 y 73, ya vamos a llegar al tiempo de Lupe, pero las banderas tuyas no serían las del Che, ni el Castro, ¿no? Yo era oposición a la Unidad Popular a esa edad. Sí, obviamente, pero ¿cuál era tu bandera? Mi bandera, te voy a decir cuál era. Era la educación liberadora. Ese era el concepto del Colegio San Juan. Y ese es el concepto de la Iglesia Latinoamericana. Muy influida, como te digo, por el Concilio Vaticano II. Este diálogo con el mundo, el ayornamento, la puesta al día de la Iglesia, que fue muy brutalmente resistida por muchos sectores. Pero yo lo viví en plenitud. O sea, lejos, la experiencia más formativa en lo educacional fue el Colegio San Juan, mucho más que la Universidad. Mucho más. Que la Universidad de Chile, o después la Universidad de Princeton. Y lecturas en ese tiempo. Bueno, este era un colegio tan avanzado, que yo en el año 72, yo estaba en tercero medio, 16 años, ya leía a Gustavo Gutiérrez y la Teología de la Liberación, que la publicó en 71. O sea, estábamos en la punta del debate. Bueno, el documento de Medellín te lo he dicho varias veces porque fue clave. Fue claro. Fundamental para la Iglesia chilena y latinoamericana. Bueno, muchas lecturas de ese tipo. Ahora, en tu casa, paralelamente, porque ya el año, espérate, te voy a preguntar algo ahí. El año 69 se crea el Mapu. Tú estabas ahí en un ambiente, estabas en un ambiente. El Mapu era de Saint-Georges. ¿Tú hubieras sido Mapu? El Mapu era de Saint-Georges. ¿Tú hubieras sido Mapu? No, no. ¿Por qué no hubieras sido Mapu? Porque yo he sido genéticamente demócrata cristiano. O sea, hay toda una historia. Tú eras muy fuerte, te decía mi madre, regidora, mi abuelo, fundador de la Casa Cristian. Yo no habría tenido ninguna intención de ser Mapu. Pero en el colegio Saint-Georges había un núcleo Mapu fundamental. Exactamente. Que después fue la Católica, ¿no es cierto? La Católica. Así es que... No, no iba por ahí. No fue por ahí tu rebeldía. Es decir, no fuiste rebelde en ese plano. Yo entré militar en la democracia cristiana bajo la dictadura. Sí, muy posterior. Porque en el colegio yo me dediqué a la educación. Por ejemplo, cuando vino la ENU con la Unidad Popular en el año 72-73, todo el mundo era a favor o en contra de la ENU. Bueno, nosotros no. Hicimos un proyecto alternativo a la ENU. Éramos muy críticos. Yo era miembro del Consejo Superior del Colegio, en representación de los alumnos, tercero y cuarto medio. Hicimos una propuesta de reforma educacional espectacular. Un documento de 50 páginas. Y en que trabajamos durante un año los sacerdotes, profesores, alumnos, funcionarios administrativos, los trabajadores, los apoderados. Era impresionante. Pero te sientes parte de una generación, porque entre 70 y 73 los jóvenes estaban en la calle. Empezando en Alamán. Éramos compañeros de San Jorge. Y en la Escuela de Derecho de la Chile. Toda una generación que a los 15, 16 años estaban ya en la política. Entonces, tú eras parte de las marchas estudiantiles. Entiendes perfectamente todo eso. Totalmente. O sea, en 73 Chile estaba en paro. ¿No es cierto? Permanentemente. Nosotros salíamos todos los días a la calle. Todos los días a la calle. Porque así era la política chilena en ese momento. Y el paro significaba que no había clase. Ahora, el colegio era tan increíble, este colegio, que no lo llamaba paro. Lo llamaba situación de aprendizaje. Un jornal de reflexión. Todo. Eran situaciones de aprendizaje. Entonces, los más cercanos a la Unión Popular, que había en San Jorge, Mapo, qué sé yo, iban a descargar, no sé, sacos en los trenes. Nosotros íbamos a protestar a la calle. Pero concluida esta situación de aprendizaje, nos juntábamos a reflexionar. En reuniones horizontales y verticales. Era notable. Fue una experiencia única. Y, obviamente, que para que llegara Allende hubo elecciones, ¿no es cierto? Y el 4 de septiembre gana, con un 36,2% creo de los votos. Tu familia, porque tú no tenías derecho a votos en ese tiempo, votó por Tomic. Sí, claro. ¿Y qué diferencia había entre el programa de Tomic y el programa de Allende? Porque dicen algunos, bueno, y uno lo ha estudiado también, no son tantas. No son tantas desde el punto de vista programático. Profundizar la reforma agraria, Chile iniciando el cobre, nacionalización, integración latinoamericana. Había mucha convergencia. Pero, pero, el Partido Socialista y la democracia cristiana, ¿no? Allende y Frey y Elwin eran las dos caras de la misma moneda. La misma moneda del cambio de la estructura. Exactamente. Pero, en posturas irreconciliables, ¿por qué? Porque el dilema en Chile y en América Latina, en plena Guerra Fría, a fines de los años 60 y 70, era reforma o revolución. Esa era la alternativa. Frey o Allende. La democracia cristiana o el Partido Socialista. Entonces, desgraciadamente, hubo esa confrontación, salvo Tomic. Tomic, que él postuló la unidad social y política del pueblo. Ahora, Tomic tenía grandes virtudes, pero tenía un problema. Que era atemporal. Sí. Era atemporal. Gabriel Valdés. Hablaba muy bien, ¿eh? Muy bien. Pero era atemporal porque lo que estaba proponiendo, fíjate lo que es la historia y la visión de Tomic. ¿Qué fue la concertación? Después hablaremos. La unidad social y política del pueblo. La convergencia entre la democracia cristiana y el socialismo. El socialismo democrático. O sea, Tomic se anticipó 20 años, pero en ese momento su discurso no tenía... El socialismo era el socialismo renovado con la democracia cristiana. Claro, claro. No el socialismo marxista, ¿no es cierto?, del periodo Allende. Por eso teníamos posiciones irreconciliables. Irreconciliables. Ahora, parece que al interior de la democracia cristiana era como obvio que Tomic tenía que ser el futuro candidato presidencial. Eso es muy extraño porque había candidatos como Edmundo Pérez, Carmona y otros varios. Gabriel Valdés, Bernardo Leiton. Que incluso Frey, que era el gran líder, cooperaba a que fueran. ¿Qué pasó ahí? No, mira. Esta es una verdad esculpida en piedra. El año 64 la deseligió a Frey y quedó acordado que Tomic era el siguiente, el año 70. Y hubo... Tomic era embajador en Estados Unidos. Está lógico. Pero viene el 67, 68, porque había nerviosismo, por lo que tú dices. Porque había otras personalidades, otros senadores. ¿A quién? Patrizuelo, Gabriel Valdés, Mundo Pérez, Bernardo Leiton, bueno. Y viene una reunión, esto está registrado, una mesa, cuatro o cinco personas, y todos le dicen, Radomiro, quédate tranquilo, tú eres el candidato. Nosotros no vamos a ser candidatos. Así que en la democracia cristiana eso era una causa. No había dos posturas. No había nada. A mí me llamó siempre la atención esa forma en que tuvieron de elegir al candidato, que no era el más adecuado para los tiempos que se vivían. Te voy a botar una anécdota inédita. A ver, eso me interesa. Tú que eres historiadora, una gran historiadora. El año 69-70, del comando de Jorge Alessandri, fueron a hablar con Gabriel Valdés. Creo que don Gabriel lo cuenta en su memoria, pero no se sabe mucho esto. Para decirle que si él era el candidato de la democracia cristiana, Jorge Alessandri bajaba a su candidato. No se lo puedo decir. Esto lo escuchó mi suegra y doña Silvia Soplete tras de un plumpo. Estaban escuchando la conversación. Así que te estoy hablando de algo inédito en la historia. Creo que lo cuenta don Gabriel por ahí en alguna entrevista. Y don Gabriel, por supuesto, dije no, don Miché es el candidato. Era muy cercano, familiarmente. Fue su consuegro. Entonces, así se escribe la historia, Patricia. O sea, ahora, Pablo Neruda decía que apoyara a Gabriel Valdés en el año 70. Así como Volodya Teitelboi dijo después de una entrevista, tendríamos que haber apoyado a Eduardo Cruzcoque en el año 46. Exacto. En vez de González Valdés, ¿cómo se escribe la historia? No, es impresionante. Ahora, ¿por qué crees tú que el partido democracia cristiano, y tú sabes mucho esta historia, por eso, y tienes cosas inéditas que contar, ¿por qué crees tú que firmó el pacto de garantías constitucionales, cuando la lógica decía, la lógica para la gente que no sabe historia, o que no conoce el ente tenor, es que no tenía por qué, si era una elección democrática, ¿por qué el partido democracia cristiano se vio en la necesidad de obligar a Allende a darle los votos en el Congreso Pleno, si es que firmaba ese pacto? Fue una razón muy sencilla, porque había una profunda desconfianza en la democracia cristiana, sobre esta experiencia de la Unidad Popular, desde el punto de vista de la democracia. Por lo tanto, el Estatuto de Garantías Constitucionales, que negoció, no lo impuso la democracia cristiana, lo negoció con el presidente Allende, era la vara con la cual se iba a medir al gobierno. La democracia cristiana no pidió entrar al gobierno, algunos quisieron hacerlo, el Mundo Pedro, el Chello. Pero la ADC dijo, y esto fue bastante compartido, mire, porque el Estatuto de Garantía fue una reforma constitucional, en el fondo. Fue una reforma constitucional, pues sí, se cambió la constitución, garantizando el monopolio de las fuerzas, las fuerzas armadas, el pluralismo político, la autonomía de las universidades. Pancho Cumplido fue el gran redactor, con Patricio Edwin, con Lucho Mayra, con... Bueno, y fue, es un documento notable, el Estatuto de Garantías Constitucionales, porque ahí están todos los principios de la democracia representativa, pluralista, constitucional. Pero tú sabes lo que dijo Allende, después de Arrechide. ¿Qué le dijo? Táctico, fue una movida táctica. ¿Y qué significa eso, en definitiva? Bueno, yo tengo una interpretación ahí, Patricia, porque hay gente que dice, bueno, pero Salvador Allende le reconoció a Arrechide Ebreu en esta entrevista que lo había firmado por razones tácticas. Es decir, de ingenuidad democrática, de la democracia cristiana, en el fondo. No, porque él, para obtener los votos de la democracia cristiana, en el sentido táctico, entendió que había que llegar a este acuerdo. Pero fíjate que yo defiendo un poco a Allende ahí. Porque Allende tenía una trayectoria democrática de toda una vida. Absolutamente. Acuérdate que Salvador Allende, esto la gente de los más jóvenes a veces no sabe, Salvador Allende fue elegido presidente del Senado con los votos de la derecha. ¿Acuerdas? Sí, pero claro. Y se abstuvo para que lo eligieran presidente del Senado. Bueno, porque era muy respetado. Casi 30 años parlamentarios. Bueno, entonces, lo táctico yo creo que va por el lado de que para obtener estos votos él tenía que firmar, pero no es que él no tuviera convicciones democráticas. Bueno, pero la entrevista existe y el tema es objeto de controversia. Ahora, hay algo muy fuerte que produce el distanciamiento ya definitivo entre el sector más importante de la democracia cristiana con el gobierno de Allende, que a mi juicio fue el asesinato del mundo Pérez Zújo. Tú estabas en el colegio, año 71, pero eras un joven que ya podías discernir lo que estaba pasando. ¿Cómo se vivió ese asesinato? Porque hoy en día hablar de asesinato en el gobierno de la Unidad Popular resulta algo curioso, porque los asesinatos parece que están solamente en un periodo de la historia y no en otro. Me gustaría que recordaras un poco lo que fue la muerte trágica del mundo Pérez y quién eran. El 8 de junio de 1971, una ficha que nunca se me va a olvidar, asesinan, ¿no es cierto?, al mundo Pérez Zújo. Y ese es el momento de gran bifurcación, separación definitiva entre la democracia cristiana y el gobierno del presidente Allende. ¿Por qué? Porque los responsables del asesinato fue la extrema izquierda, la vanguardia organizada del pueblo, el BOP. Claro, los hermanos Rivera Calderón. Que habían sido indultados. Indultados por el presidente Allende, porque estos jóvenes idealistas, así lo dijo cuando fueron indultados, y los del MIR, etc. Eso separó aguas completamente entre la democracia cristiana y el gobierno del presidente Allende. Mira, al mundo Pérez Zújo, yo lo conocí muy bien en lo personal. Ay, cuéntame. Porque vivíamos a tres cuadras, ahí en Pocuro, con el bosque, nosotros estábamos en Rueda del Río. ¿Al lado del colegio? Claro, bueno, el colegio ya estaba en la pirámide. Ah, ya lo había escuchado. Pero íbamos a misa con él los domingos al bosque, a la iglesia. Siempre. Iba con mi padre a misa, y a la vuelta, siempre mi padre, y él lo tomaba del brazo, conversando con el mundo, lo dejábamos en su casa y seguíamos. Entonces, yo lo conocí en esta dimensión. Sí, claro. Estaba teniendo a misa los domingos. Y por supuesto, el colegio St. George, todos sus hijos estaban en el colegio. Pero fue un asesinato brutalmente disruptivo del proceso democrático y eso fue definitivo en el desencuentro entre la democracia cristiana y el gobierno de la Unión Popular. Pero así y todo, en la democracia cristiana ya se vislumbraban en ese tiempo las posiciones, posiciones descontadas. Una, obviamente, de Frey, que era de gran oposición al gobierno de Allende. Pero yo no sé hasta qué punto estuvo aquí, en más de alguna entrevista conmigo, Renan Fuente Alba, un lado de la democracia cristiana que todavía pensaba que era posible llegar a acuerdos con el gobierno de Allende. A ver, Eduardo Frey Montalva, que había sido amigo de Salvador Allende toda su vida. Toda su vida en Algarrobo. ¿Te puedo contar una anécdota maravillosa? Sí. La señora Leonoro y Azul me la contó a mí. Yo cuando era presidente del partido me iba a tomar teón de Don Pachicio. Con la señora Leonoro, la Mariana de Album llegaba y era un bálsamo, ¿qué quieres que te diga? Bueno, yo lo hacía siempre durante cinco años. Bueno, y la señora Leonoro me cuenta una anécdota maravillosa. Dice que estaban ellas con Don Pachicio en la playa, en Algarrobo, en el atardecer, muy romántico. Y ven venir un bote a remo con dos personas, con dos hombres. Dejan el bote, dejan los remos, se acercan, pasan por el lado, se saludan. Eran Eduardo Frey Montalva y Salvador Allende. Qué linda, ¿no? Eran amigos, veraneaban a su familia en Algarrobo. En el Senado tuvieron cuantos años. Protestaron contra la invasión de Estados Unidos en República Dominicana. Lo que pasa es que en el año 64 la guerra fría. La campaña del terror que denunció el Partido Socialista. Y no, y además el apoyo de Estados Unidos a la candidatura de Frey, eso no era aceptable. Nunca que los capitalistas apoyaran a la democracia. Ahí se rompió la relación entre Frey y Allende. Y Eduardo Frey Montalva, cuando asume Allende en el 70, tiene una profunda desconfianza en él y en su gobierno. Y le dice, Salvador, tú vas a fracasar por dos razones. Una, porque tus partidos no te van a dejar gobernar. Y dos, porque tú no tienes idea de economía. Bueno, y él, perdón. Las dos cosas tuvo razón. Bueno, y en la reunión de gabinete, esto me lo contó don Gabriel Valdés varias veces, un gran amigo, él y su familia de toda la vida. En la reunión de gabinete, después de la elección Allende, decía don Gabriel que Frey, que se paseaba alrededor de la mesa con todo el gabinete, durante una hora hizo un análisis completo de lo que vendría. Y según don Gabriel fue completamente certero de lo que vendría. Bueno, además, a pesar de que se quería mucho en sus tiempos, además Eduardo Frey, que tú sabes cómo era, es muy formal, consideraba que Allende era muy frívolo. Entonces, ese desencuentro fue total entre Frey y Allende. Eran personalidades muy contrapuestas. Muy distintas, a pesar de todo un tronco común. Sí, claro, claro. Y voy a hacer un paréntesis y decirte, en relación a Eduardo Frey, ¿qué te pareció la sentencia de la Corte Suprema que estamos en el 2023? Acaba de plantear que Eduardo Frey no fue asesinado en el gobierno militar. Bueno, yo tengo un profundo respeto por la sentencia de la Corte de Apelaciones y de la Corte Suprema, desde el punto de vista que fue una decisión unánime. Sin embargo, Patricia, para ser bien franco de lo que yo siento, yo siempre he pensado que la muerte del presidente Frey, en febrero del 82, fue rodeada de demasiados hechos sospechosos. Demasiados. Fue a 30 días a muerte del asesinato de Tocas Belchimén. Circulaban los agentes de la CDI por la clínica, que la autopsia, que la cruzada. O sea, yo siempre pensé y he pensado que había motivos justificados para pensar que a Frey lo mataron. Cuando leí el fallo del juez Madrid, las 700 páginas, consideré que era muy débil la parte de inculpación respecto a las personas, que fueron injustamente inculpadas. Me pareció muy débil. Tú eres abogado, así que... Bueno, sí, lo leí entero. ¿Dás cuenta que las pruebas... Me pareció muy débil, esa parte. Pero, para serte franco, yo por lo menos siento, con toda honestidad, respetando el fallo, te insisto, que no se puede descartar la hipótesis del asesinato de Fremontal. Esa es mi postura. Pero, por cierto, que respeto el fallo y lo lamento mucho por los inculpados, que fueron exculpados, por Patricio Rojas. Ahí me remito a las declaraciones de Jorge Donoso Pacheco, que era presidente del Tribunal Supremo, que considero que esta era una anomalía la forma en que se hizo. Lamentable. Con el poder de familia. Lamentable. Pero es ambiguo, porque cuando la Corte Suprema se supone que da un fallo judicial, debiéramos no solo acatarlo, sino creerlo, porque si no la justicia deja de ser válida. Pero en la formación jurídica, y yo soy abogado, se distingue entre la verdad judicial y la verdad material. La verdad judicial está establecida, y no hay más que hablar. Y el fallo es exculpatorio. Y dice que no hubo homicidio. Bueno, Juan Pablo Beca, el yerno de Frey, médico, que estuvo presente en las dos salas de operaciones. Siempre me dijo Juan Pablo, que es un tipo muy recto, muy notable, que él estaba convencido que fue producto de la complicación de la operación. Entonces, bueno, pero Patricia, febrero de 82, todas las circunstancias que rodearon la muerte de Frey, eran y son muy sospechosas. Ahora, tú has escuchado, has visto, has leído, porque yo te diría que eres un gran historiador, todas las frases, discursos que hizo tanto Frey como él. Pero estamos refiriéndonos a Frey para apoyar lo que fue la intervención militar del año 73. Quiero saber tu opinión sobre eso, porque hay pruebas indesmentibles en que él, digamos, lo señala en videos, en discursos. Pero la democracia cristiana siempre ha tratado de decir que la democracia cristiana no apoyó el golpe, no lo justificó. Y yo creo que hay que diferenciar si es que lo apoyó y lo justificó hasta el 11 y después que tomó otra posición. Pero me gustaría tú, que fuiste presidente del Partido Democrático Cristiano, fuiste diputado y senador por tantos años, ¿cuál es tu mirada sobre el papel que jugó la democracia cristiana en el quebrantamiento del 11 de septiembre? Mira, yo, Patricia, créeme que si hay un tema aquí investigado, es ese, mucho, pero mucho, escrito mucho sobre eso. Ahora, esta semana lanzamos un libro sobre el libro de Arturo Valenzuela del quiebre democrático en Chile, en que yo hago una crítica al libro que creo que le carga demasiado la mano a la democracia cristiana, a la directiva de Luis. Mira, yo tengo la más absoluta convicción, por supuesto este tema es controvertido, es opinable, mi convicción es que lejos el partido político que más hizo en Chile por evitar un quiebre fue la democracia cristiana, pero lejos. Hasta el último minuto, que quiero decir, el sábado 8 de septiembre del 73, Elwin lo relata ahora en su libro, su última reunión con líderes del partido que eran mucho más escépticos de Elwin, que no querían que fuera a volver al diálogo, y Elwin les dice, mientras exista una sola posibilidad, yo no me la voy a juzgar por una salida política. El segundo partido en el ranking es el Partido Comunista, pero por otras razones que podríamos hablar. Entonces, las declaraciones que tú mencionas, la carta a Mariano Rumor, las dos entrevistas en el ABC y otras, de Elwin y Frey, y las cartas, pero todo eso es después del 11 de septiembre. Entonces, tú me dices, la democracia cristiana apoyó el golpe de Estado en el sentido de lo que hizo o no hizo antes del 11 de septiembre, por ningún motivo, porque al contrario, piensa tú en el libro de Elwin ahora, que lo acabo de leer entero, lo devoré la verdad. O sea, Elwin tiene una frase que resume todo el libro. Igual leal, ¿no? Son 730 páginas. Hay una frase que resume todo el libro. Cuando Elwin le dice a Allende, Presidente, usted tiene que definirse. Sí, claro. Usted tiene que elegir. Usted no puede estar bien con Dios y con el diablo. Agrega, usted no puede estar bien con el Mir y con la Armada. Perdón, con Altamirano y con la Armada. Y no puede estar bien con el Mir y con nosotros, si quiere que lleguemos a un acuerdo. Entonces, la gran frustración de Patricio Elwin y la democracia cristiana, a pesar de los diálogos, dos diálogos, uno público y otro privado. El otro privado, ¿quién lo pidió Elwin? En la Casa del Cardenal. Ese lo pidió Elwin. Está muy bien relatado. Muy bien relatado. Entonces, a mí me dicen, la democracia cristiana apoyó el golpe. Yo diría, no solo no lo apoyó, sino que fue el partido que más trató de impedir el quiebre. Ahora, después del 11 de septiembre, déjame terminar con una cosa. Después del 11 de septiembre, durante dos o tres meses, hubo lo que yo llamo vacilaciones. Y las entrevistas de Patricio Elwin, Eduardo Fernández Montala, son parte de eso. Elwin, en su libro del 98, El reencuentro entre los demócratas, dice, mire, los trece tenían razón, los trece militantes del partido. Hagamos el homenaje a Belisario Velasco. Al tiro, al tiro, un gran amigo. Ellos condenaron el golpe de Elwin. Nosotros lo explicamos en la declaración de la directiva del 12 de septiembre. Y, por supuesto, el homenaje a Belisario Velasco. Perdón, y la carta de los trece, Patricio. Todo el mundo ve el punto de la condena del golpe de Estado. Muy bien. Todo el mundo se salta en otro punto de la declaración. Que hacen responsable a la Unidad Popular del sectarismo dogmático, es el concepto que utilizan. Y que explica buena parte de lo sucedido. Nadie, mira, aparece esa parte de la declaración, de los trece. Que condenan el golpe. Pero dicen, mire, la Unidad Popular, con su dogmatismo y sectarismo, tiene la principal responsabilidad en esta situación. Tú conoces al interior de tu familia, porque tú eras, insisto, muy joven, y después con todo lo que has estudiado, las relaciones que había entre el partido y los militares. Y te lo pregunto por lo siguiente. Porque, estudiando también, me doy cuenta que en la década de 60, la gran parte de la oficialidad de la Fuerza Armada era democracia cristiana. Y la parte de la oficialidad de la Fuerza Armada votó por Frey. Había un gran apoyo, sin que se dijera públicamente, porque no se podía, pero haciendo investigaciones a posteriori. Entonces, había una gran unidad, digamos, de pensamiento entre la democracia cristiana y gran parte de la oficialidad. Quiero preguntarte, ¿hubo relaciones entre los directivos de tu partido? ¿En qué época es esto? Estamos hablando todo en la UP. No. Mira, a ver. Y para el golpe, obviamente. En los años 50 y 60, hubo un descuido de los gobiernos democráticos respecto a la situación de las Fuerzas Armadas. ¿No es cierto? Eso está archiacreditado. Una suerte de abandono de sus necesidades materiales, de infraestructura, de armamento. ¿Para qué decir? Bueno, ¿para qué decir? Sin perjuicio que hubo. Muchos intentos de renovar el famoso cuento de don Gabriel Valdés cuando estaba con la reina Isabela en Chile y en una servilleta, dice don Gabriel, sellaron la compra de los Hawker Hunters. Ah, exactamente. Entonces, hubo efectos de renovación del armamento. Pero la relación de la democracia cristiana, yo diría, con las Fuerzas Armadas, nunca fue un verdadero conocimiento mutuo o de confianza. ¿Un error o no? Yo creo que un error. No solo en la democracia cristiana, por eso muchos gobiernos democráticos, después del 38, ¿no es cierto?, 32, cuando suma Arturo Alessandri, bueno, y vienen 40 años, en los años 30, tú sabes, una suerte de castigo respecto a la intervención militar, de Carlos Ibáñez, de Manuel Manuel Queirobe, y después vino el Ariostazo, el 39. Las Fuerzas Armadas volvieron a un gueto. Y eso fue un error brutal. Que en los 20 años de la concertación, y los que siguieron, fue revertido completamente. O sea, el respeto de las Fuerzas Armadas, por el tema militar, no profesional, con Elwin, con Frey, con Lagos, con Bachelet, a quien la consideran parte de la familia militar, ¿no? Porque ahí hubo, tú sabes, toda la renovación de la flota de superficie, submarino, aviación. La gente se olvida. Eso es muy importante. Porque hay que invertir en seguridad, en la defensa externa, en la integridad territorial del país, y está el tema de la diplomacia, los fallos, los tribunales. Pero nunca hubo una buena relación entre la democracia cristiana y las Fuerzas Armadas. Esa es la verdad. Sí, la civilidad y el mundo militar, yo creo que es una de las enseñanzas que debemos tener para el futuro, ¿no es cierto? Absolutamente. Una mayor relación, un mayor conocimiento. Porque lo que pasó con BIO en el año 69 en el gobierno de Frey fue eso, digamos. Absolutamente. Te quiero llevar al tema de Allende. Ya has dado una mirada global de que si yo te preguntara si es más demócrata que revolucionario, tú ya me adelantaste que lo consideras más demócrata. Eran las dos cosas. Eran las dos cosas, claro. Porque Allende sin duda que era un demócrata. O sea, 30 años en el Parlamento, senador, presidente del Senado, elegido, insisto, con los votos de la derecha, que se abstuvo, cuatro veces candidato a presidencia. O sea, Allende en el Partido Socialista era un considerado un socialdemócrata y un pije. Sí. Es lo dicho. Un pije, sí. Eso es lo que... Pero era presidente Olas, por otro lado. Sí, el 67, la Olas, en fin. Pero acuérdate tú que Allende es elegido candidato presidencial con la minoría de su partido. La mayoría se abstiene. Sí. En la comisión política. Fue por descarte la candidatura de Allende. Estaba Niceto Rodríguez. Tú sabes la historia. En el libro de él, bueno, eso está, pero tan bien relatado. Entonces, Allende era un demócrata, sí. ¿Era un revolucionario? Sí. Porque tenía admiración por Cuba, por Fidel Castro, por la Olas, en fin, esta cosa romántica. Su hija, Tati Allende, que era del MIR, que la quería mucho. Allende tenía esa tensión. En esto, Tony ha descrito esto muy bien. Esa tensión entre el demócrata y el revolucionario. ¿Sientes que Boric es más o menos similar? No, no, no. Muy distinto. Generacionalmente. quitemos todo el tema contextual. Es que Boric asume a los 36 años. Patricia de la presidencia, en eso es lo que quiero decir. Allende tenía un carrete de 30 años en la política. No, pero en esta ambigüedad. No, son muy distintos. Son muy distintos, muy distintos. en muchos sentidos. Además, el contexto, la posguerra fría, etcétera. Por supuesto que el presidente Boric tiene mucha admiración por el presidente Allende. Son etapas, contextos tan distintos. Yo no les veo muchas similitudes para serte francos. Pero de alguna manera, no sé si leíste el libro de Daniel Mansur. Por supuesto. De alguna manera, ahí se establece que el primer discurso de Boric, por ejemplo, es muy similar al primer discurso Intenta hacerlo. Intenta hacerlo. Porque lo siente aquí, yo creo, siluinamente. Pero yo no les veo mucha similitud. Allende se suicida. Ha avisado que se va a suicidar. Desde el punto de vista católico, porque tú te defines así y me encanta que alguien se defina hoy en día católico con todo lo que ha pasado en la iglesia, etcétera. ¿Es una actitud moral aceptable suicidarse? Es que yo jamás juzgaría a una persona por quitarse la vida justamente porque soy católico y porque soy cristiano y porque uno tiene que mostrar compasión ante un momento tan decisivo, pero más que el juicio de reproche moral personal, que jamás lo haría. Me parece muy bien. Yo siento respeto por la decisión del presidente Allende, como siento respeto por la decisión del presidente Balmaceda. Yo soy un estudioso de Balmaceda y de todo ese periodo, muy estudioso. Entonces, cuando tú tienes personas que se inmolan, a ver, claro, Allende se suicidó, por supuesto, se quitó la vida, pero mientras la moneda era bombardeada, entonces te fijas o no, él fue víctima también de esa situación y para qué decir, para qué decir los últimos cuatro discursos de esa mañana de Salvador Allende, que son completamente excepcionales. Qué capacidad para... La tranquilidad de la voz, con el timbre tranquilo de mi voz, como dice él. No, a mí se me ponen los pelos de punta todavía. Tú tienes admiración a Allende. No, no tengo admiración por Allende porque esto terminó mal y por su responsabilidad porque él tendría que haber llegado a un acuerdo con la democracia cristiana y eso salvaba, no es cierto, a la democracia. Yo no siento admiración, yo siento respeto por la trayectoria democrática del presidente Allende, por su inmolación el 11 de septiembre, pero yo no puedo dejar, no solo porque soy demócrata cristiana o lo he sido toda mi vida, no es cierto, de reprocharle, por eso te decía el libro de Elwin, esto que él no haya tenido la decisión de llegar a un acuerdo con la democracia cristiana que estábamos muy cerca de llamar a un plebiscito, no es cierto, el 11 de septiembre porque él sabía que con eso rompía la unidad popular y rompía el Partido Socialista y él tenía la memoria, tú sabes, de Gabriel González Videla y la tradición, entre comillas, su coalición, eso Allende lo tenía aquí y lo otro era lo que tú dices cuando él decía carne de estatuas, lo decía él, a la gente que lo escuchó, él sabía que pasaba la historia y de esta manera trágica. Hay un debate, tú sabes, Gerardo Arraigán entró muy bien en esto, Carlos Altamirano entró muy bien en esto, que todos dicen, mire, muy respetuoso, pero él era presidente de la República, él tenía una responsabilidad con el país, incluso más allá de sus propias convicciones. Bueno, Altamirano lo dice, que habló con Allende y le dijo exactamente eso. Como diciendo, tú no puedes hacernos eso. Claro, yo respeto, digamos, tu posición, que te quieras suicidar, pero piensa en ti. Claro, lógico, y en la izquierda, y en fin, fue elegido presidente de la República. Quiero entrar en un tema que tiene que ver con las alianzas, tú acabas de señalar que se hicieron muchos intentos de parte de la democracia cristiana, tanto de Elwin, para llegar a algunos acuerdos con el gobierno de Allende para poder morigerar, digamos, el desastre que estaba sucediendo. Pero, paralelamente, hicieron un acuerdo con el Partido Nacional, se conforma el CODE para las elecciones parlamentarias del 73, que se esperaba un triunfo mayor del que fue. Pero, explícame, por favor, esta como situación extraña en que el Partido Democrático Cristiano es adversario del gobierno de Allende, se junta con el Partido Nacional, pero, por otra parte, a posteriori, nunca va a querer buscar un acuerdo con la derecha. ¿Por qué? Eso yo nunca lo he podido entender. Yo te voy a explicar mi visión. ¿Cuántas veces lo hemos conversado? Sí, muchas veces. Mira, la democracia cristiana entera, sobre todo desde el año 71 cuando salen los terceristas y forman la izquierda cristiana, la democracia cristiana entera bajo Narciso Rureta, Benjamín Prado, Renan Fuentealba y Patricio Elwin, los cuatro presidentes durante la Unión Popular. ¿Cuál era el sentimiento de la democracia cristiana? Y esto es lo central que quiero decir sobre este tema. Era que el gobierno de la unidad popular era el intento por establecer una dictadura marxista. Esa era la persona. Lo demás es cuento. Renan Fuentealba, que a veces aparece como blando, fue un duro entre los duros. Él fue el primero en 72 que habló de la posibilidad de una dictadura marxista. Incluso dijo un régimen totalitario, Renan Fuentealba. No Patricio Elwin, que asume en mayo del año 73. La prueba más fehaciente de lo que estoy diciendo, Patricio, es que el 22 de agosto de 1973, cuando se firma este acuerdo de la Cámara de Diputados, todos los diputados de la democracia cristiana los firman. Bernardo Leighton, Andrés Elwin, Mariano Ruiz Esquide, Claudio Huepo, no, pero para decirte el sector progresista. Se decía, mira, el sector progresista, el sector concedor. Todo el sector progresista firma el acuerdo. ¿Por qué? Porque si tú te fijas en ese acuerdo, que es notable en su redacción, salvo un tema que te voy a mencionar, que del cual yo soy crítico, creo que ya te lo estaba imaginando. Entonces, cuando uno ve los considerandos que son impecables, el acuerdo concluye en el grave quebrantamiento de la Constitución y la ley. Ese es el concepto. Constitución y ley. Y aquí llama el acuerdo a poner el punto siguiente, fin a las situaciones descritas, los grupos armados, las tomas de las industrias, la comunicación de la ley Hamilton-Fuente Alba, que eran las dos armas de la ADC, pero se juntaron, en esa ley. Bueno, y el restablecimiento del orden constitucional. Impecable. ¿Cuál fue el error de ese acuerdo? Que esta situación se le representa al presidente de la República, bien, obvio, y a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas en cuanto ministro, en cuanto miembros del gabinete, yo habría eliminado esa frase. Porque eso es lo que se presta para decir, para la interpretación. Pero es que en ese tiempo yo creo que se hizo de adres a cien. Pero fue un error. Yo creo que fue un error. Yo creo que fue un error esa frase. Y fue un error que Allende haya invitado a participar en los ministerios a los miembros de la Fuerza Armada, porque es bien importante entender eso para también entender el once. A ver, visto en retrospectiva, yo creo que fue un error. ¿Por qué? Después del paro, ¿no es cierto?, del octubre de 1972, se incorporan varias veces, hay impresionante el libro de él en Relata una por una, a veces se me ha olvidado, incorpora, al incorporar a las Fuerzas Armadas a los comandantes en jefe a los ministerios, ministerios interior, al vicepresidente de la República, general Carlos Prats, en el fondo, tácitamente, implícitamente, les está reconociendo un rol arbitral. Y en ese sentido, creo que fue un error. Sin embargo, visto en el contexto de esa época, esto produjo un alivio en el país y en la democracia cristiana y en la oposición, porque acuérdate que las Fuerzas Armadas entran al gabinete en octubre del 72 para garantizar las elecciones de marzo del 73 que son impecables. Esa es mi visión 50 años después. Y 50 años después y siguiendo aquí a Mansur, que es una tesis que ya ha corrido mucho, pero en el fondo siguiendo lo que dice Garretón y lo que dice Tomás Murián. ¿Fue un fracaso o una derrota? Un fracaso. Un fracaso, de todas maneras. Mira, yo enseño escrito mucho. Tengo 100 alumnos en este semestre. Un curso que estoy haciendo en los últimos 50. Es que me encanta. Me encanta el historia. Somos casi colegas. Sí, somos casi colegas. Bueno, entonces, yo creo que en toda esa relación, digamos, expós, por todos estos análisis que están saliendo, la verdad es que no se toma suficientemente en cuenta la profundidad. Ah, lo que te quiero decir es lo siguiente. La tesis que yo he compartido siempre, que he enseñado siempre, que he escrito siempre, es que el quiebre democrático no era inevitable. Que el golpe militar no era inevitable. Eso se podría y se tendría que haber evitado un acuerdo entre Allende y la democracia cristiana. Había una salida política. No era inevitable. Pero fue fracaso más que derrota porque si bien la influencia externa está absolutamente acreditada, ¿no es cierto? Richard Nixon, Henry Kissinger, la CIA del informe Frank Church del año 75. y las platas también. Seguramente, pero aquí está registrado. Acá también, ¿eh? Las acciones encubiertas de la CIA en Chile en 63 a 73, sobre todo desde que he elegido Allende. Entonces, ¿hubo factor externo? Evidente, ¿no? ¿Fue esa la causa del quiebre y del golpe? Por supuesto que no. Fue un fracaso político interno porque la unidad popular estaba completamente dividida en dos bandos y Allende no supo arbitrar esa diferencia. Por un lado, el Partido Socialista no le eché por la culpa a Carlos Altamirano. El Partido Socialista venía desde el Congreso de Linares en 65. Claro. En 65, el Congreso de Linares. Antes de Estillán. Antes, pues. Descarta la vía político-institucional y se define como marxista en el enigra. Rompiendo su declaración de abril del 33, que era un marxismo enriquecido. Y Allende estaba ahí, ¿ah? No, 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 no. Pero él no era un hombre de partido, no era un hombre de partido, era minoría en su partido. Bueno, pero Linares en 65, Chillán la vía armada en 67, Congreso de la Serena en 71, donde los helenos, Ejército de Liberación Nacional, son 14 de 40 miembros del Comité Central, que terminaron siendo muy leales a Allende, hay que decir, pero era entrenamiento militar con el Che Guevara en Bolivia, etc. Entonces, la unidad popular, hay una tesis de Elwin y Género Regada, quien estos días está reeditando su libro de la vía chilena a la vía insurreccional, hay una tesis muy notable, en el sentido que la vía allendista al socialismo, o la vía chilena, que era allendista, en democracia, pluralismo y libertad, con sabor, no es cierto, empanada y vino tinto, nunca encontró apoyo o correlato en los partidos de la unidad popular, nunca. Esto del segundo modelo... Es que no era posible, pues. Bueno, pero ayer le consideraba que era posible. Doctrinariamente, doctrinariamente era imposible. Claro, porque las leyes de la historia, no es cierto, las leyes, Rusia, la Unión Soviética y Cuba, nunca creyeron en esto. Nunca, ni Fidel Castro tampoco. No, pues, cuando viene a Chile. Bueno, ¿cómo es esto del segundo modelo? Aquí están las leyes de la historia, pero bueno, Allende tenía una intuición con Joan Garcés, 21 de mayo del 71, su discurso ante el Congreso, la vía chilena al socialismo, en democracia, no es cierto, prevista por los clásicos, pero nunca antes realizada. Allende se creía ese cuento completamente, pero ninguno de sus partidos creía en la vía allendista al socialismo, ni siquiera al Partido Comunista, que tiene otra concepción estratégica, como un partido marxista-leninista, etc. Entonces fue fracaso más que derrota, respondiendo a tu pregunta. Tengo que preguntar justamente del Partido Comunista, ¿es un partido de verdad desde el punto de vista doctrinario, no de táctica? ¿Es un partido democrático? A ver, el comunismo... Yo sé que es una pregunta difícil. No, pero te lo voy a responder. El comunismo encarnó en el siglo XX regímenes totalitarios de partido único. Esa es la historia del comunismo cuando se hizo del poder en la Unión Soviética, Europa del Este, todo lo que sabemos, en Cuba, en fin. Entonces, el Partido Comunista de Chile, a mi juicio, la mejor de la Federación es la de Ernesto Otone, quien fue miembro del Comité Central, del Partido Comunista. Bueno, Otone dice este era un partido bipolar. ¿En qué sentido? Que era un partido leninista, pero tenía una práctica democrática, inserto en las instituciones de la democracia representativa, aunque fuera por razones tácticas. Solo en Chile, claro. Italia. Sí, en Rico Berlinguer, el eurocomunismo, pero Chile e Italia, fueron muy notables en ese sentido. Yo escribí una columna el otro día, en el Mercurio, sobre el PC, en que sostengo esta tesis, reafirmo, me criticaron algunos amigos de derecha, pero yo pienso eso. O sea, el Partido Comunista, en la historia democrática de Chile, otro del tema, la dictadura, que creo que sus tesis fueron completamente equivocadas, más bien su postura ha sido de apego a las normas democráticas, aunque sea un partido bipolar. Ahora, tú sabes la definición de Luis Corbalán, esa es la mejor de todas. Bueno, el tren a Puerto Montt, ¿no? Ah, esa es notable. A ver, Luis Corbalán decía, mire, este es un tren a Puerto Montt, nosotros somos un partido marxista alemán, Puerto Montt es la dictadura del proletariado. Ahora, si podemos ir juntos hasta Curicó o hasta Chillán, bueno, ahí está el Frente Popular, la nueva mayoría, la Unidad Popular era un poquito más complejo, aunque la Unidad Popular, acuérdate, ¿por qué el PC fue una fuerza moderada en la Unidad Popular? Sí, porque era muy consonante con las definiciones del Partido Comunista de la Unión Soviética del año 56, en su vigésimo congreso, que denuncia a Stalin, los crímenes de Stalin, pero apoya las rías nacionales o pacíficas. Sí, una nueva definición. Entonces, el Partido Comunista en Chile, a propósito de que esta semana, estos días, ha muerto Guillermo Tellier, a quien conocí mucho, porque trabajamos cinco años, él como presidente del PC, yo el ADC, conversamos muchas veces, en fin. El Partido Comunista de Chile, desde Luis E. Pilo Recavarren, ¿no es cierto?, hasta Guillermo Tellier, en democracia, yo creo que ha tenido más bien una práctica inserta en las instituciones democráticas, a pesar de que es un partido marxista, un partido de la Nini. Y a pesar del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, es que esa es la dictadura, que ahí se equivocó medio a medio, el partido, yo soy absolutamente crítico, pero en dictadura. Pero es solo equivocarse o es parte de la estrategia, y yo creo que ahí es donde me gustaría que ahondar. Pero mira, la mejor definición fue la de Gabriel Valdés, presidente del Partido Mundial de Cristiano, junio del 85, donde Gabriel Valdés responde de manera brutal a la estrategia que el Partido Comunista venía siguiendo desde fines de los años 70, pero que en el pleno del Comité Central de enero del 85, define como la estrategia de todos los métodos de lucha, militar y paramilitar, el uso creciente de la violencia revolucionaria, la creación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que no era pura retórica, porque al año siguiente el intento asesinato de Pinochet, las armas de Carrizal Bajo, y Valdés le responde por escrito al Partido Comunista y le dice algo brutal, le dice, usted se ha convertido en aliado de Pinochet, porque si usted le declara la guerra a las fuerzas armadas, que es lo que mejor saben hacer, le diga, usted está cometiendo una grave irresponsabilidad. Fue muy dura esa carta, pero eso fue en dictadura, te quiero decir, en democracia, el PC históricamente yo creo que ha actuado más bien dentro de la dinámica de las instituciones de la democracia representativa. No es que a poco, lamentablemente, está muy entretenida esta conversación, ¿qué pasó el 11 de septiembre contigo? ¿Dónde estabas? Yo estaba en cuarto medio, en el St. George, nos quedamos en la casa, en fin, vino el estado de sitio, ¿no es cierto? En fin, la guerra interna, entre comillas, el toque de queda, bueno, pero cuando volví al colegio la semana siguiente, ¿no? me encontré con dos buses de la escuela militar que venían todos los días y los sacerdotes de Holy Cross fueron expulsados del colegio y del país, muchos de ellos, ¿no? Y el comandante del grupo 10 de la FACH, que es nombrado rector, este fue el único colegio particular intervenido en Chile, el único, no hubo otro, ¿no? Porque supuestamente eran marxistas, no lo eran, porque yo pensaba igual que ellos, yo era opositor a la Unión Popular, bueno. y el comandante Verdugo, que se llama comandante del grupo 10 de la FACH, como me voy a olvidar, de septiembre a diciembre, no, te voy a contar dos anécdotas, una, nos juntábamos todos en la mañana, ocho de la mañana a saludar la bandera, por supuesto, fueron las dos estrofas, mi primera rebeldía con la dictadura fue no cantar la segunda estrofa, nuestro nombre para este soldado, ¿tú te acuerdas? Sí, por favor. Y los exámenes finales, no, y los exámenes finales de noviembre de diciembre, para que tú veas el ambiente de Machuca y el colegio de St. George, dimos los exámenes con un concreto dentro de la sala de clase, que era la metralladora más grande del concreto, te quiero decir, y vean cosas que yo decía, pero yo que he sido opositor a la Unión Popular, que comparto este proyecto educativo, esta intervención brutal aquí en un colegio particular del barrio alto, es un símbolo, porque tú me dices que hacía yo el 12 de septiembre, me tocaron esos dos meses, ahí muy tristes, muy dolorosos, pero yo entré a la vicaría de la solidaridad como abogado a los 23 años, o sea, estudié Derecho en la Chile del 74 al 78, con un rector de la universidad que era general del ejército, esa es otra historia para otro día, pero el 11 de septiembre a mí me pilló ahí en esa situación y yo era, como digo, miembro del Consejo Superior y en fin, representaba a los alumnos y qué sé yo, pero ahí sentí que había una decepción inmensa con lo que estaba ocurriendo. No, nos va a quedar para la próxima sesión que ojalá aceptes venir todo el tema ya de tu actividad política propiamente tal y me interesa mucho, de verdad, tu paso por el Ministerio de Relaciones Exteriores y las relaciones con Argentina, Perú y Bolivia, es decir, nuestras propias fronteras y el rol que tú jugaste en eso. Te agradezco enormemente, Ignacio, esta conversación suelta, abierta y espero tenerte nuevamente por acá. Muchas gracias a ti y un placer compartir sobre la historia y en nuestra vocación común. En nuestra vocación común. Gracias. Gracias, Ignacio. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.